De una buena vez, boom Vamos a descartar esta Y esta Boom Y podemos invocar a este wey Activamos el efecto Explicamos a este wey Activamos paliza Primero destrozamos a este wey Boom Vamos a este wey Boom Y GG, bato Boom, justamente Bueno, que tal, estoy aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo el deck de Mermails Antes que nada quería agradecer a Carlo por haberme prestado su cuenta Muchísimas gracias, te mando un gran saludo Y bueno, este deck la verdad es que lo voy a mejorar un poquito en este preciso momento Porque quería probar dos cosas Uno era hacer los sincros y el otro era pues el deck de los descartes La verdad es que lo que me sirvió mucho más fue el deck de los descartes Entonces yo creo que ahorita las divas no son tan importantes Hubiera sido más importante si hubiera tenido las ballenas Pero este deck se concentra nada más en dos cajitas Entonces, básicamente esto ya no nos sirve Esto lo quería usar precisamente para hacer sincros Ahorita lo que van a ver en las repeticiones Básicamente va a ser puramente las cartas de descarte Entonces podrían quitar estas cosas Podrían dejar una diva en caso de emergencia Porque si puedes hacer un poco de sincros Usando varias copias de algún monstruo de nivel 3 Y uno de estos monstruos de nivel 2 Y bueno, la verdad es que este wey también es muy muy bueno Porque te permite sacar lo que necesites en el momento El abismegalo, la verdad es que no fue tan necesario Pero bueno, pueden dejarlo a 2 Pueden subir a este wey a 3 Si es que lo tienen Y bajar un abismegalo Y bueno, estas cartas la verdad es que son para sobrevivir un rato Igual que con las abisesferas Recuerden siempre usar la abisfera Antes de la end phase de tu oponente Porque si empieza la end phase ya no se va a destruir Entonces ya no vas a poder activar el efecto de la abisline Así que si vas a usar la abisfera para convocar a la abisline Y luego sacar otro monstruo Te recomiendo mucho poner tu botón en sí Y sí, yo creo que así dejaría el deck De todas maneras las repeticiones que van a ver Va a ser con el deck que vieron anteriormente No necesitan a los synchros La verdad no los usé en ningún momento Usé puramente los descartes Las activaciones de estas cartas Y listo O sea, básicamente es el deck de antes Nada más que ahora tiene un poco más de estabilidad Gracias a este wey Este wey es muy bueno para el deck de los descartes Muy pronto les subiré la versión de los synchros Ya con la diva, ahora sí Nada más que necesito la ballena Si alguno de ustedes tiene el deck con 3 divas Y la ballena también Y la carta de trampa de la ballena Pues comuníquese conmigo Porque sí me interesa muchísimo subir ese deck Y bueno, explicación rápida de las demás cartas Simplemente este wey es para cambiar una carta por otra Con bocas Descartes una carta Sacas otro monstruo de nivel 3 Este wey puede destruir cartas boca abajo Y este wey puede destruir cartas boca arriba Este simplemente ya dijimos que es para invocaciones Este puede atacar dos veces sacrificando un monstruo Y eso te permite hacer un espacio en el campo A veces lo uso Y esta invocación especial Descartar una carta Y te permite sacar otro monstruo de nivel 3 Entonces perfecto para todo Y bueno, esta es una de las más importantes Ya que las descartas Puedes revivir a otro monstruo Eso es muy bueno para hacer los OTKs Y nada más llamamos una Porque es un monstruo de nivel 3 Entonces ya sea que este o este lo saquen Pero bueno, les voy a dejar el enlace compartido de este Precisamente este deck No los voy a dejar el del anterior Pero la imagen que van a ver durante los duelos Va a ser del anterior Porque bueno, ese era el que tenía Ni modo Pero bueno, ahora sí Disfruten de las repeticiones Ok, vale Alguien que estaba abusando de la habilidad Alguien que estaba abusando de la habilidad A ver, cartas boca abajo Ok Podemos destrozarle sus cartas boca abajo Gracias a este güey Yep Vamos a agregar Otro de estos Aquí va el efecto Uy, que podría destrozarle Vamos a ver sus cartas boca abajo Vamos a ver qué es Ah, pues claro Ah, que menso estoy Destrozamos Vale, vale Aquí yo debería haber destrozado a este vato Pero se me fue la onda Se me olvidó que ponían la carta boca abajo Y esa carta ni siquiera la quieren Ni siquiera la quieren Vamos, activa Activa un diamante Para que se barajee tu deck Y ya tengas 6 cartas Activa una carta Vale Vas a destruir una carta Ok Máximo Por supuesto Obviamente vas a destruir La carta del agujero de trampa Tradicionero, ¿verdad? Vamos a destruir todo Boom Lo bueno es que no tiene un diamante Carta boca abajo Uy, final de la main phase Ahora sí Voy a activar este grey Vamos a esta Se destruye Puede continuar con su main phase Seguramente no va a continuar Perfecto Y podemos sacar a Ay, no sé si pierde timing Creo que sí Creo que sí pierde timing Así que mejor voy a sacar a otros Orgulles de estos Abismegalo Tomamos Vale Pero esto podemos convocar a otro Sea Serpent Vamos a convocar a esta Voy a dejarlo así Efecto Efecto Destrozamos Boom GG, vato GG GG Uff Aún con su Aún con su habilidad De los tres pilares Que se puso todo Hasta abajo No sacó buena mano No sacó buena mano Aún así O sea, yo creo que Quería un diamante Y ya, con un diamante Si hubiera estado cabrón Pero bueno Ve mi ciumbra Vamos a ver Vamos a ver Está decente Ya tenemos uno Para descartar Dependiendo de qué ponga Podemos descartar estas Ok No tiene nada Ok Podemos convocar a este A este El problema es que Ay, güey ¿Por qué no pusiste nada? Me hubiera sido más fácil Me hubiera sido más fácil Pero te voy a dejar Aún a nadie de morir Ok Lo que puedo hacer es Convocar a este vato Voy a tirar Ni modo Esta Esta carta Ni modo Me la voy a jugar Perfecto Vamos a sacar A Vamos a sacar a esta De una vez Vamos a sacar a esta Y podemos convocar a ¿Cuándo tiene esta? Ok Podemos hacer esto Perfecto Sí Descartamos a esta Y quiero ver si se activa el efecto Quiero nada más ver si se activa su efecto Vamos a este Yep Se activa el efecto Vale Podemos revivir a esta Oh yeah Oh yeah Paliza Ahora sí Si no tiene curivo GG No tiene curivo GG 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 LOL Vámonos Rápidamente Vamos a ver Un caibita Un caibita ¿Qué podrá hacer? ¿Será algo con paliza? ¿Será alguna de las fusiones? Yo creo que va a ser una de las fusiones Ok Un Atlantiano Lo que pasa es que estos se despieren nada más boca arriba Entonces Lo que puedo hacer es descartar algunos con estos Y luego cuando convoca a este puedo revivir usando a la Bisling Aquí es donde digo Armades Armades sería bueno Nada más Pum Nivel 3 Sincro Y listo Pero es una lástima Va a ser esto Voy a jugarla a la pasiva Mira parece ser que no tiene nada Parece ser que no tiene nada Vamos a colocar a este Ok parece ser que tiene un traicionero Traicionero ok Vale vale muy bien Muy bien Ahora si podemos hacer esto Digamos efecto Sacamos a esta Y Ay wey Quiero sacar a este Pero no Sacamos a este Me la voy a jugar Boom Efecto Efecto Reviamos a este wey Boom Y sacamos una carta de estas Vamos a ver Colocamos Y damos paliza Podríamos atacar dos veces Pero prefiero atacar así De todas maneras El auge del trauma traicionero No puedo activarlo Es un GG Es un GG GG Así de rápido Así de rápido ganamos con este deck Yugimoto Será con vinculaciones La Luzix Oh deck de 30 cartas Ah las cartas del abuelo Noni 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 Lo que puedo hacer Es descartar a la diva Y sacar otra cosa Creo que si Por mientras Bien armado Descartamos a la diva Sacamos a una de estas Que puede destrozar Cartas boca abajo Y lo ya tenemos Para descartarla con el otro Y listo Vamos a terminar turno Vamos a ver Que podemos hacer Caliz Ok La saco mal Vale Más pa mi Mano Exodia Carta boca abajo Para Mágica Uy Se va a quedar sin nada Uy Perdición Vamos a ver Si hace todo su combo Ahorita Vamos a ver Si nos puede sacar Exodia Esto no me muestra nada De nuestro deck Solamente quiero ver Si lo puede hacer De un jalón Está difícil Obviamente Pero Si sobrevivo un turno extra Si tiene un kuriu O algo así Va Si no GG Eh Pues GG Para que preferirías Descartar otra cosa Mira podemos Podemos activar Este wey Podemos Descartar Esta Y La verdad es que Aquí ya no Ya no importa mucho Boom Si lo han armado Si Nada más Agrega una carta de trampa Bueno Ya se puede Pero bueno Ya cuando veo que Como que algo de moda especial Ya fue como que ya Bye Bishisu Ishtar ¿Qué podría ser? Ok Vale Tenemos Para descartar Oh El dojo El dojo Carta boca abajo Monstruo Ya tiene a su 100 Perfecto Ajá Y lo bueno es que podemos destruir su carta boca abajo No hay tanto problema Podemos destrozar su carta boca abajo Ok Ok Vamos a ver Oh 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 Justo lo que necesitaba Boom Ok Este puede sacar cualquier carta Destrojamos primero su carta boca abajo Eh Si Vamos a activar la La habilidad El efecto Para agregar a Eh La que revive De una vez De una buena vez Boom Ahora si Podemos descartar Dos cartas Espera ¿Qué tengo en el cementerio? Hmm Podría descartar otra cosa Pero bueno Vamos a activar este Vamos a descartar Esta Y esta Boom Activo el efecto Sip Vamos a una carta Y podemos invocar a este güey No tengo nada Activamos el efecto Invocamos a este güey Woo Activamos paliza Boca abajo Primero destrozamos a este güey Boom Vamos a este güey Boom Y GG Bato Boom Justamente Justamente GG Pues bueno Espero que les haya gustado Este deck Espero que hayan disfrutado De los duelos Muchas gracias por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye 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 ¡Suscríbete!